Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Además, un vídeo que yo sé que os encanta y que a mí también me encanta grabar, para que os voy a mentir, y es un un-hold, es decir, vamos a vaciar mis estanterías. Yo os voy a hablar de todos esos libros que ya no quiero tener y que por cosas de la vida, pues voy a regalar, voy a donar a bibliotecas o a personas que yo considere que podrían disfrutar un poco de estos libros. La verdad es que es algo que suelo hacer varias veces al año, pero normalmente traigo un vídeo o dos como mucho aquí en el canal y es cierto que en enero pues ya hice un un-hold y saqué bastantes libros y en vista de que pues me estoy quedando un poco sin espacio porque llegan novedades, llegan nuevos libros y pues evidentemente yo ya no tengo más espacio, necesito deshacerme de algunos, por lo que os voy a mostrar todos los libros que ya no estarán más en mis estanterías y que tendrán una mejor vida, al menos eso es lo que yo espero. Los primeros dos libros de los que he decidido deshacerme, la verdad es que tienen una historia muy curiosa y creo que forman parte de mis estanterías casi desde un principio en el que empecé en el canal y ha sido una decisión muy meditada. A mí personalmente no me cuesta mucho desprenderme de las cosas pero es cierto que hay libros con los que puedo tener un poco más de apego y probablemente sea el caso de estos que tengo por aquí aunque es cierto que me falta el primero que no sé dónde está, tengo que buscarlo que es el de Una grieta en el tiempo de Madeleine Engle. Ya sabéis que a mí estos libros me encantaron, por lo menos el primero y el segundo porque el tercero sí que no lo he leído todavía y yo siento que mi canal ha crecido con ellos porque fueron de los primeros libros de los que yo hablé por aquí y creo que por eso me he sentido tan apegada a ellos pese a que a lo mejor no me siente tan conectada en este momento con la historia. Son unos libros muy middle grey que tienen unos personajes que son unos niños y que realmente yo recuerdo con especial cariño pero que siento que ha llegado el momento que tengo que dejar volar y que a lo mejor pueden encontrar pues un hogar en el que las personas vayan a disfrutarlo y a descubrir esta historia de una manera mucho más novedosa de la que yo pues ahora mismo recuerdo. Con este libro no tengo ningún tipo de apego especial y en realidad yo estaba deseando deshacerme de él y es este que tengo por aquí, España embrujada, que creo que si habéis visto ese vídeo de el book tag de medio año en el que hago un balance de todos los libros que he leído en el 2020, pues a nadie... ¿En el 2020? De todos los libros que he leído en el 2021 acabo de darme cuenta de que ya no estamos en el 2020 y he cometido el error de decirlo y de repente ha sido en qué año estoy viviendo pero bueno, que este libro fue de las peores lecturas que he tenido este año, este 2021 y la verdad es que sí, fue un libro que además compré y que yo tenía como muchas expectativas de que me gustase y me ha dado mucho coraje que no fuese así, me ha dado mucho coraje que el libro me decepcionase y bueno, que tampoco quiero dar yo más largas aquí, pero definitivamente este libro se va Otros dos libros que ya mismo van a salir de mis estanterías son estos dos que tengo por aquí Este que es de Whatafuck, que es el tarot y este otro de Cómo ser una bruja moderna La verdad es que son de autoras diferentes porque este de aquí es de Gabriela Herstic y este de aquí es de Bacajara Winter y yo por alguna razón antes de hacer este vídeo pensé que estaban escritos por la misma persona y yo los leí, pero ahora mismo es como que no me va tanto este tema y realmente los tengo aquí cogiendo polvo, acumulando polvo ya nunca los saco de las estanterías además no son libros que yo recomiende especialmente por lo que pues no sé, realmente creo que los tengo un tanto aquí en las estanterías por apego en realidad, pero no sé, realmente creo que no forman parte de mi futuro por lo que es momento de dejarlos ir también Y ahora vamos con otro libro que también formó parte de los inicios de mi trayectoria por YouTube como si tuviese toda la vida por aquí y es Mil veces hasta siempre de John Green y es que me pasa algo muy curioso porque es un libro que yo no recuerdo exactamente o sea, yo sé que es un libro que a mí me gustó, que lo disfruté que me gustó mucho la manera en la que el autor trató el tema del TO porque creo que la protagonista tenía un TO que era cuanto menos bastante curioso pero no me siento para nada conectada del libro y de hecho es de esas lecturas que tengo como un poco al fondo de la estantería donde ya no se ven y no sé, creo que es momento pues de dejarlo ir sobre todo porque ya os digo que tampoco es un libro que yo recomiende que recuerde exactamente de que iba más allá de esto que os he comentado y bueno, yo creo que pues es momento de liberar este espacio para que llegue otro nuevo libro que de hecho creo que John Green vuelve a publicar ahora este año si no me equivoco pero no me ha llamado tanto la atención entonces pues no puedo decir voy a dejar este espacio para el nuevo libro de John Green porque no es cierto y como parece aquí que estoy hablando de muchos libros que han estado desde mis inicios en el canal pues he decidido mostraros estos dos que también van a abandonar su espacio la verdad es que sí y son estos que tengo por aquí El Imperio de las Tormentas y El Demonio de las Sombras que pues en realidad sí que fueron libros que me gustaron un montón son de fantasía, creo que son parte de una trilogía pero por alguna razón yo no me leí el tercer libro pese a que este primero me gustó un montón y el segundo también que lo disfruté recuerdo que estaban protagonizados por una chica y un chico y había como demonios habían como piratas, ladrones o sea creo que tenía un poco todos esos elementos que a mí me suele gustar encontrar dentro de la fantasía pero en vista de que yo pues no tengo ninguna intención de continuar con la trilogía creo que es momento de dejarnos ir este creo que va a doler a algunas personas porque cuando he comentado que a mí no me ha gustado para nada este libro siempre hay alguien que me dice que este libro sí que le ha encantado y la verdad es que yo amo a Victoria Schwab para qué nos vamos a mentir yo la amo, la adoro me parece que es una diosa de la fantasía pero por desgracia este libro no ha sido para mí no lo he disfrutado y realmente pues me hizo pasar por una especie de bloqueo lector y me quedé como súper pausada que no era capaz de conectar con las otras lecturas hasta que bueno finalmente lo logré terminar y conseguí avanzar en los otros libros que estaba leyendo y os estoy hablando de La bruja de Neil que además creo que fue el primer libro que escribió Victoria y yo creo que sí lo he guardado en mis estanterías durante todo este tiempo es en realidad porque a mí la portada me parece preciosa realmente me parece una edición muy 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 bonita y por el hecho de que está escrito por Victoria Schwab pero como no hay que apegarnos a las cosas materiales y hay que dejarlas volar pues yo he decidido que sí que lo voy a dejar ir sobre todo porque no considero que sea un libro malo simplemente es que yo no conseguí pues conectar con él no me gustó la manera en la que está escrito y me pareció una historia muy simple que pues a mí personalmente no me causó ningún impacto pero que a lo mejor a otra persona sí que le podría gustar seguimos con Spiderlight este que tengo por aquí de Adrián imposible pronunciar el apellido me lo perdonaréis pero no soy capaz de pronunciar este apellido y es un libro que me gustó es un libro de fantasía que a mi parecer pues tiene como muchos tintes de la fantasía clásica que yo solía disfrutar hace eones de años cuando era una persona joven entonces pues le tengo un especial cariño porque de verdad que me trasladó como a esos momentos iniciales en los que yo empecé a leer fantasía de este estilo pero es que no me acuerdo exactamente de qué iba la trama si yo soy sincera y la verdad es que yo creo que es momento de dejarlo ir porque tampoco es un libro que vaya a recomendar mucho más por aquí por el canal y ahora mismo se están publicando tantas novedades de fantasía que a mí me encantaría leer que creo que ha llegado el momento de la purga definitiva para él continúo con esta edición que tengo de las mil y una noches que además es un libro súper 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 viejo que yo decidí traerme cuando me vine a vivir a España que además debo confesar que no me lo he leído y además es que tampoco tengo intención de leerme esta edición porque tengo otro de alma clásicos que pues me gusta un poquito más la letra es como mucho más sencilla para yo leerla y disfrutarla entonces pues este básicamente lo voy a dejar ir porque lo tengo repetido y me gusta mucho más la edición que tengo ahora mismo este también va a doler a más de uno pero hay que dejarlo ir, hay que dejarlo libre y es Buenos Presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman ya os dije que era un libro que había sido incapaz de terminar de leer y sí que me gustó un poco pero no lograba conectar con el tipo de humor no lograba conectar con los personajes de hecho me sentía súper perdida pese a que la idea inicial, la trama como tal me llamaba un montón porque yo es que leí la sinopsis y dije ¡buah! este libro tiene toda la pinta de que a mí me va a encantar pero no ha sido así o sea por alguna razón no me ha encantado no me ha atrapado para que yo continúe con la lectura y lo he dejado como aparcado todo este tiempo bueno mirad es que me quedaba nada para terminármelo entonces lo he dejado como aparcado todo este tiempo con la expectativa de que lo voy a terminar de leer en algún momento lo voy a terminar de leer en algún momento porque creo que no estoy justo en ese instante en el que puedo disfrutarlo pero lo he dejado pasar tanto tiempo que ya no me acuerdo casi de lo que iba el libro ya no sé, ya no tengo tanto interés en leerlo y en disfrutarlo pero sí sé que hay otras personas que les puede encantar entonces pues es mejor dejarlo ir este otro libro sí que me gustó la verdad y lo he recomendado creo que un par de veces por aquí por el canal y es este que tengo por aquí Hija del dragón de Kirsten White y la verdad es que es muy novedoso es muy interesante y está como inspirado en la leyenda de Vlad Drácula pero realmente no en el aspecto de como el vampiro, ¿vale? ya sabéis que yo amo Drácula muy fuertemente entonces no es eso sino como Vlad el empalador y pues no sé, a mí el libro me gustó realmente me gustó tener esos dos puntos de vista de la hija y el hijo pero más allá de esto realmente no recuerdo mucho más de la historia entonces pues creo que es momento de dejarlo ir y me da un poco de pena la verdad porque tengo algunas frases marcadas aquí veréis que tengo post-its pues creo que me estaba resistiendo a la idea de que tenía que deshacerme de él pero definitivamente pues también se va de mis estanterías sigo con otro libro que tampoco fui capaz de terminar de leer y es este que tengo por aquí Dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini el autor de Eragon que además sé que es el libro favorito de muchísimas personas yo todavía no he leído esos libros debo confesarlo también es un libro de ciencia ficción ambientado en el espacio donde digamos que nuestra protagonista se encontraba con un ente extraño una especie de sustancia que pues se impregnaba en ella y terminaba por asesinar a todos los que estaban en ese yacimiento, en ese planeta me parecía un argumento novedoso en ciertas partes pero también me aburría un montón y finalmente pues lo dejé aparcado aquí en este punto ya lo veréis y pues yo creo que es momento de ser honestos y decir que pues no me lo voy a leer sigo con otro libro que también es el inicio de no sé si es una biología, trilogía, saga como tal es este que tengo por aquí Espejismo de Somaya Daud la verdad es que a mí el libro como tal sí que me gustó sobre todo la ambientación es lo que más me impactó y lo que más disfruté de la historia porque es un libro en el que sí que hay clichés hay bastantes clichés tenemos a dos chicas que se parecen y entonces una está en peligro de muerte porque está en la situación de poder y decide aprovecharse de la otra y obligarla a digamos que reemplazarla en ciertos eventos por si la asesina pues no moriré ella como os podéis imaginar entonces en algunas cosas sí que me gustó como os digo bien pues sobre todo en esa ambientación que a mi parecer era maravillosa pero yo no sé si el segundo libro está publicado de hecho creo que no tampoco hay señales de cuando se va a publicar y como ha pasado tanto tiempo desde que me lo leí pues me he ido olvidando porque ya os digo que el planteamiento general era este pero habían muchísimos otros detalles que yo no recuerdo no recuerdo exactamente tampoco la relación amorosa porque sí que había una relación amorosa no recuerdo sobre todo los nombres de los personajes y mucho menos cómo fue el final entonces pues si no me acuerdo de cómo terminaba el libro cómo voy a leerme el siguiente si es que en algún momento se publica entonces bueno he decidido que también se tiene que ir continuo con dos libros que no son del mismo autor ni mucho menos pero tienen temáticas similares entonces he decidido dejarlos por aquí juntos y son estos que tengo por aquí este que es detox para perfeccionistas y este otro que es los hábitos cotidianos de las personas que triunfan entonces yo ya con este título realmente creo que era un poco una red flag la verdad porque este tipo de títulos intentan vendernos humo y hacernos creer que si seguimos este montón de hábitos de un montón de personas que pues probablemente se han inventado vamos a ser exitosos y vamos a triunfar en el mundo y realmente no es así hay muchas otras cosas que no dependen de nosotros y que necesariamente pues influyen en nuestra vida en nuestro camino y que pueden hacer que no triunfemos o que no alcancemos ese soñado éxito que no sabéis cuánto odio esta palabra triunfo, éxito es que las detesto porque nos empujan a creer que si no estás en ese camino pues no vales igual que otras personas y a mí esto me frustra y me molesta y sé que este vídeo no era para decir esto pero ya que soy pues lo digo y eso no necesariamente significa que a mí me parece mal que leamos libros que nos hablen sobre cómo crear hábitos o cómo cambiar hábitos que no nos gustan en nuestras vidas pero el título personas que triunfan eso es lo que a mí me molesta y sobre todo lo que hay dentro del libro y cómo intentan vendernoslo cómo intentan embaucárnoslo definitivamente no es para mí vale o sea no digo que esté mal pero para mí no es y este de Detox para Perfeccionistas sí que me estaba gustando sobre todo porque me sentía un tanto reflejada en lo que contaba la autora de cómo el ser perfeccionista te empuja a imponerte digamos que unas metas y unos objetivos que no son reales entonces sí que me estaba interesando pero creo que ya estoy en otro punto y y de todas formas al final por muy interesante que estaba como que no terminé de leerlo y es que tengo que confesaros que a mí me cuesta muchísimo terminar de leer los libros que son de crecimiento personal como que hay algo en el camino que hace que yo me pierda y como que no termino de de verme empujada a ello y son muy poquitos los libros de esta temática que yo he terminado pero bueno que yo piense esto no significa que otras personas no los puedan disfrutar así que se van a un mejor lugar estos dos también van juntos y no sabéis la pena que me da porque yo pensé que a mí esta saga me iba a gustar mucho y me frustra que no haya conectado con la historia con los protagonistas con nada porque la verdad es que no me ha gustado nada y es pues hoja de sangre de Crystal Smith y espino gris espino gris lo estoy diciendo bien y es que qué frustración de verdad cuando tienes tantas ganas de que un libro te guste para llegar a la segunda parte porque a mí lo que me pasó es que yo leí la sinopsis de este libro sin saber que era una continuación y me gustó tanto todo lo que decía que yo dije pues venga me leo el primer libro pero es que yo no he sido capaz de terminar el primer libro porque me he quedado sobre las cien y tantas páginas y me molesta porque realmente tenía muchos elementos de fantasía como brujas mujeres perseguidas poderes mágicos sucesiones entonces era como me gusta esto me gusta pero no me gusta como está ejecutado sobre todo porque la protagonista no me encantaba debo decirlo yo necesito conectarlo con los personajes de alguna manera en este caso no ha sido así y casi desde la primera página os lo prometo es que estaba como esto no me está gustando casi desde la primera página pero yo me dije venga Vanessa tú puedes así que sigue por ese camino obligate a leer el libro porque seguro que la segunda parte será maravillosa y es que no he podido pero yo sé que hay tantas otras personas que sí que los han disfrutado que yo no dudo que pues estos libros puedan encontrar una mejor vida con personas que sí sepan agradecer lo que hay en su interior vamos con dos libros que también son bastante populares y a mí me gustaron porque debo decirlo pero yo creo que ya he pasado mi momento con ellos entonces pues hay que dejarlos y hay que dejarlos ser libre el primero es este que tengo por aquí un encantamiento de cuervos que no sabría deciros exactamente la razón por la que quiero quitarmelo del camino porque la verdad es que no me disgustó pero cada vez que pienso en este libro pues como que recuerdo menos las cosas positivas y me centro más en aquellas cosas que no me gustaron entonces pues creo que es momento de dejarlo ir antes de que yo sienta más aversión hacia el libro como tal y el otro es aquí sin corazón de Marisa Meyer que a mí la verdad es que ya sabéis que yo amo a Marisa Meyer pero este libro creo que es el que he leído de ella que menos me ha gustado pese a que no es un libro malo aunque a mí al final no me gustó también tengo que decirlo pues no sé la verdad es que ya no estoy para nada conectada con el libro como tal cada vez lo recomiendo menos por aquí por el canal y pues yo creo que ya es momento de dejar espacio para otros libros y pues hasta aquí el vídeo de hoy yo espero que te haya gustado si te has quedado hasta esta parte del vídeo te voy a pedir como siempre que me digas abajo en los comentarios la frase secreta que en este caso será vendrán libros nuevos ya sabes que no tiene nada que ver simplemente porque pues yo estoy así de loca y me encanta saber que pues te quedas hasta el final del vídeo me hace un montón de ilusión así que déjame la frase secreta abajo en los comentarios te recuerdo que si quieres que youtube te avise de cuando subo un nuevo vídeo puedes activar la campanita también suscribirte a mi canal dale like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao 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 ¡Gracias!